Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Por favor. Ya, te he dicho que no me gusta hacer eso. Solo lleva una vez. Siempre me pides lo mismo. Cállate, por favor, ándale. Que no, Fabián, suéltame. ¿Qué te pasa? Que ya, Merté. No, 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 a ver, espérate. ¿Qué estás haciendo? Ay, Katia. ¿No que yo te gustaba? Sí, pero no para hacer siempre lo que quieres. Ay, bájale, sí, no es para tanto, cálmate. Y menos que me obliges, Fabián. Cállate, por favor, no es para tanto. Ya, ¿sabes qué? Esto se terminó. No, 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 espérate, Katia, por favor, no. No, ya. Más de esto, Katia, por favor. ¿Qué haces en el baño de hombres? Ay, es que estaba buscando aquí a mi hermano. ¿En el baño? Ay, por favor, orientadora, ¿qué está pensando? Que no se vuelva a repetir por tu bien. ¿Qué? ¿Me puedo retirar? Con permiso. ¿Qué onda, Dani? ¿No que tú y Fabián se iban a ir al dicho? De última hora quedó de verse con su liguecito y me dejó esperándolo. ¿Y tú no sabes quién es? Ya ves que le gusta hacerse el interesante. Qué raro, siempre nos contamos todo. Además, como que ya llevo un rato con ese rollito, ¿no? ¿Y si en veces es el Chávez, Chavo? Igual sí, ¿eh? Y que ya no se sabe. Con sus secretos y sus cosas, la verdad. ¿Qué onda, hermanita? Llego esperando un buen rato. Pero es que estaba viéndolo de una tarea. ¿Ya nos vamos? Pues, órale, vámonos. Bye, bro. Quédate, nos estamos viendo. Bye. Adiós, Daniel. Ay, mira. Espero que algún día le caigas bien a mi hermana. Eso me pasa por salir con una niña estúpida e inmadura. Y pesada. Y también. Bueno, ya tuviste lo que querías. Ya consiguiste otra. Ay, sí, tú como si fuera tan fácil. Además, Katia será todo lo que tú quieras, pero tiene lo suyo. Pues, sí, pero, mira, mejor velo como que te libraste de una bronca. Porque si Max entera que te andabas ligando a su hermanita... Ay, sí, ¿yo qué culpa tengo? Ella fue la que se me aventó, ¿eh? Ándale, dile eso y vas a ver cómo se te arma. Quien la regó fui yo, pensando que te importaba. Solo para sexo. Ya no quiero eso. Olvídalo. No. Déjame en paz. ¿Con quién tanto te mensajeas, eh? ¿Qué te importa? ¿A poco ya tienes novio? Qué metiche eres, ¿eh? Ay, bueno, pues es que te la pasas en el celular todo el día. Katia. Ay, ¿qué quieres? A ver, tranquila, cálmate. Solamente quiero pedirte una disculpa. Ok, no hay bronca. Me tengo que ir. No, 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 espérate. Ay, ya, dime rápido. Bueno, es que, ¿neta quieres que cortemos por la tontería esa? Primero, no es ninguna tontería, ¿sí? Tú me obligabas a hacer algo que yo no quería. En segunda, no hay nada que cortar. O sí, teníamos algo. Katia, ¿sabes que me encantas? Sí, para pasar el rato. A ver, pero es que tú decidiste que anduviéramos así. Bueno, pues ya, me aburrí. Pero la pasábamos bien, Katia. Ya, neta, Fabián, aquí muere. Déjame en paz. A ver, no te vas a dar lugar, ¿sí? Ya, Fabián, suéltame. ¿O quieres que le cuente todo a mi hermano? Ay, ¿qué le vas a decir? ¿Que te me arrastrabas en tu casa? ¿Que te me aventabas en su cuarto? A ver, dile. Ese que me fijara un idiota como tú. Según tú, la vas a traer aquí. Sí, ahí va a estar. Nada más que se está haciendo de rogar. Se derrite por mí, ¿eh? Oye, ¿y si le cuenta a Mike? A ver, ¿cómo crees que le va a contar? ¿Y cómo le va a explicar que se andaba arrastrando por mí? Pues, pero ya, consiguete otra facilota. O sea, ya sacaste lo que creías de ella. No, no, sí quiero con ella. Oye, ahí viene Mike. ¿Y trae una cara? ¿Qué? ¿No crees que sospeche algo? No. ¿Qué, obvio, tú qué traes? Venga, se canceló lo del fin. ¿Y eso? No sé. Mi hermana logró convencer a mi papá de que no fueran ustedes a la casa. Tu hermanita siempre tan simpática. No se me hace raro porque tú nunca le has caído bien. No sé qué trae contigo, Fabián. Oye, ¿no están esos días? Yo creo que sí, pero ya que se le baje, no manches. ¿Qué, obvio, qué pasos? Gracias por ver el video ¡Es un enfermo! ¿Qué te pasa? Devuélveme lo que me robaste ¿De qué me estás hablando? No te hagas el... ¿O me devuelves lo que me robaste? Ahora sí le cuento todo a mi hermano A ver, Katia, no entiendo de lo que me estás hablando ¿Qué cosas? Devuélveme lo que me robaste Ahora sí le cuento todo a Michael Pero a mi modo ¿Qué pasa? Nada, nada más Estaba yo preguntando a Katia ¿Por qué no quiere que Daniel y yo vayamos a tu casa? Perdón, Katia, en serio, discúlpame No quise hacerte esta pregunta Discúlpame Creo que ya lo eché todo a perder, ¿verdad? No manches, bro, te pasas Estás viendo que la niña está súper sensible Y tal vez está estos días Y tú echándole leña al fuego, papá ¡Qué imbécil! ¿Qué pasa, idiota? ¿Por qué haces esto? Va a pensar que se lo mandé yo Ay, ya, relájate Era una broma ¿Me estás diciendo que no me meta en bronca si le mandas esto? ¿Qué te pasa, imbécil? Bueno, de todas formas tú ya te pasaste Y... Ni cómo ayudarte A mí esto también No sé ni para qué te lo enseñé Meta, qué patético eres Estás enfermo Ay, sí, patético yo Patético tú Que nunca vas a andar con una chava como Katia, ¿eh? A jugar ya Receto si te apeses Katia ¿Qué haces aquí? A ver, cálmate Sí, por favor, tranquila Deja de mandarme mensajes cochinos O te voy a acusar Justamente de eso quería hablar contigo Yo no te mandé ningún mensaje Fue Daniel Ahora resulta que tú no haces nada, ¿no? Te lo juro, Katia, créeme Ahora tú no fuiste el que me mandó mensajes No fuiste el que me robó la ropa Ya, no seas cobarde Y acepta lo que haces Ok, está bien Lo de la ropa sí fui yo Pero eso es porque te deseo muchísimo ¿Qué? ¿En serio? Suéltame, me das asco ¿En serio? Katia, por favor ¿Qué me sueltes o voy a gritar? ¿Ah, sí? Pues antes no te parecía así Antes te gustaba Ay, pero ahora no puedo ni verte Por supuesto, te aguantas, Katia Porque antes Tú eras la que estabas de arrastrado Y yo se te olvidó Suerta A ver, ¿abusar de ella? Eso es una mentira Está loca ¿De dónde lo sacó? Entonces dime exactamente ¿Qué es lo que pasó? Ok Intenté cortarla Discutimos Y entonces está diciendo todo eso Para vengarse de mí, punto ¿Tienen una relación? Así como relación Relación, relación, no Pero ¿Pero qué? Pues nada Nos veíamos a veces La pasábamos bien ¿A qué te refieres exactamente Con pasarla bien? Necesito que me cuentes todo ¿Es en serio que tengo que contarle Todos los detalles? Ok Nos besábamos Y otras cosas ¿Tuvieron relaciones? No, casi Pero no Por eso los vi saliendo Del baño de hombres El otro día Sí, nos veíamos escondidas Para que Mike no se enterara ¿Y lo que hacían era Con el consentimiento de Katia O tú la presionabas? A ver, yo nunca la obligué a nada ¿Sí? Además, ella fue la primera Que se me aventó La primera vez ¿Entonces por qué decidiste terminar? Bueno, porque Mike Se había enterado De que yo estaba saliendo con alguien Y no quería que supiera Que era su hermano ¿Y qué hay de un mensaje Que le mandaste? ¿Sabes a cuál me refiero? A ver, que ese mensaje Nunca lo mandé yo Sí, fue Daniel ¿Qué es eso de que quisiste abusar de mi hermana? ¿Qué te pasa? ¡Eres un hija! Yo confié en ti Y tú eras como mi hermano ¿Por qué me hiciste esto, eh? A ver, yo nunca intenté abusar de Katia Tuvimos algo que ver Y ella y yo sí Pero ella fue la que se me aventó al principio Te lo juro Ella es la chavita Con la que estaba saliendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.